De boca en boca un nombre irá, escucha así, Roxy A todos modos dejaré, escucha así, Roxy Voy a ser una celebridad y entre todas la más popular Verán quien soy por mi nariz, mi piel, mis pechos, mi luna De ser mujer de un infeliz, hoy soy así, Roxy No hay algo de arte de matar ¿Y quién podría imaginar? Con un tirón y batufa Soy Roxy Heart Voy a ser un gran espectáculo Y voy a contratar a un chico que me leve por los ángeles No, aunque pensándolo bien un chico no Voy a contratar a mucha gente que baile conmigo Voy a contratar a muchos, muchos bailantes De boca en boca un nombre irá, escucha así, Roxy A todos modos dejaré, escucha así, Roxy Voy a ser una celebridad y entre todas la más popular Verán quien soy por mi nariz, mi piel, mis pechos Y mi luna Estoy tan emocionada Porque amo a mi público Y mi público me ama porque yo los amo Me ha gustado tanto, chico Gracias al mundo del espectáculo Uno sufre, otros ríen Yo los amo Amo, los amo Hoy deja atrás su vida gris Ya sé Roxy No hay algo de arte en matar Y quién podría imaginar Que con un tiro y me triunfa Soy Roxy Heart Roxy Roxy El show de Montserrat Bustamante